A través de un comunicado, ENAP informó de los dos casos de contagio con COVID-19 ligados a la compañía, uno propio y otro de una empresa colaboradora. La empresa expresó que ambos se desempeñan en instalaciones de la refinería de Gregorio en Magallanes. Este lunes se confirmó que dos trabajadores se encuentran contagiados con COVID-19, uno de ENAP y otro de una empresa contratista, quienes se desempeñan en refinería Gregorio. Ambos se encontraban en cuarentena preventiva desde la semana pasada. Tras presentar síntomas de enfermedad común y se han mantenido en sus domicilios siguiendo las indicaciones médicas. En tanto, en ENAP se activaron los protocolos correspondientes de manera de evitar la propagación del virus y reforzar la seguridad sanitaria de las instalaciones. Ambos se encuentran en sus casas realizando sus respectivas cuarentenas. Sin embargo, unas 15 personas habrían entrado en cuarentena, lo que podría terminar de agravar el problema. Desde el Sindicato de Profesionales de ENAP existe una preocupación mayor, puesto que aseguran que a nivel de las autoridades regionales no se está dimensionando el impacto de la contingencia en la continuidad operacional de ENAP Magallanes. Lo que a nosotros nos preocupa como directiva sindical es que esta condición de empresa estratégica que funciona dentro de Magallanes también sea comprendida por la máxima autoridad regional. Y ahí vemos que es una tarea que falta todavía por implementar y que realmente se empiece a ver esta situación local con la real dimensión que tiene y todos los impactos posibles que pudiese tener a futuro en los próximos meses en la región de Magallanes. Y a eso lo que nosotros estamos extrañando un poco es la mirada estratégica a nivel regional de las autoridades para poder enfrentar estas y otras situaciones que van a ir ocurriendo en los próximos días. ENAP dijo además que está adoptando y actualizando diariamente las medidas que buscan prevenir el contagio del virus entre sus colaboradores, contar con planes para asegurar las operaciones y reforzar la distribución para responder a las necesidades del país. ¡Gracias por ver el video!